Muy buenas tardes para todos, quien les habla Adriana Leguizamonera, psicóloga de Dios Nurses, hago parte del equipo de Bienestar y en este momento con el privilegio de poder hacer ejercicios de entrevista con personas que como Coribet, que es nuestra invitada del día de hoy, han tenido una experiencia muy significativa en este proceso de vivir, trabajar en Estados Unidos y hoy es nuestra invitada de honor. Coribet, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno Coribet, para poder empezar, que todos se contextualicen, quisiera que te presentaras, cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde eres y en dónde vives actualmente. Ay, por supuesto, de qué universidades ingresan. Ok, bueno, pues mi nombre es Coribet Castillo, tengo 36 años, soy mexicana, vivo, bueno, vivía en el Estado de México, muy cerquita de la Ciudad de México, y bueno, pues actualmente hace aproximadamente tres semanas me mudé aquí a Nueva York, a Estados Unidos, y bueno, pues ahorita estoy viviendo aquí. Soy egresada, soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM. Sí, muy bien. Bueno, y para que todos sepan, algo que se contó antes de la grabación es que se va porque allí está el amor de su vida, entonces, razón por la cual está en Estados Unidos, luego, no solamente es querer vivir y trabajar, sino también poder estar con la persona que uno ama, creo que es otro, un motivo más, incluso más dentro de este proceso, ¿verdad Coribet? Sí, así es, ya es algo que veníamos planeando desde hace tiempo y no se había podido dar, pero bueno, ahorita sí estoy con mi esposo y mis hijos aquí. Bueno, pues felicitaciones, nada mejor que estar con la familia, que me imagino ha sido un pilar muy importante en todo este proceso, ¿verdad? Así es, 100%. Cuéntanos Coribet, ¿cuándo conoces tú a Yusmurs? ¿Cómo nos conoces? ¿Y por qué decides confiar en nosotros? Bueno, cuando lo conozco, más o menos por ahí del 2019, yo ya desde la universidad, yo tenía ya la idea de algún día poder venir a trabajar a Estados Unidos, y siempre estuvo esa idea ahí en mi mente, yo termino la universidad, empiezo a trabajar y seguía la idea. En el 2019, pues en redes sociales, es donde yo conozco la Yus Nurses, y bueno, pues la verdad me lo dudé mucho para mandar mensaje, para preguntar qué se requería, cuáles eran los pasos. Lo dudé, lo pensé mucho hasta que pues por fin, casi que un año después, yo les mandé un mensaje y les pregunté pues información, costos, requisitos, y pues bueno, fue en el 2020 que yo obtuve la información y pues empecé a hacer este, bueno, el contrato y los pagos. Entonces fue a través de las redes sociales. Y te tomaste un muy buen tiempo en tomar la decisión, ¿por qué? ¿Qué te demoró un año? Sí, la verdad es que no tenía bien claro si se iba a poder, creo que yo como que lo veía algo imposible, como que tal vez iba a ser muy caro, muy costoso, o se requería mucho papeleo, y creo que eso fue lo que me llevó a dudarlo, como que no lo veía algo posible, y por eso lo pensé mucho, de por sí que soy un poco indecisa, y entonces eso pues todavía le aumentó esa duda, y bueno, pues hasta que me animé y pregunté. Pues felicitaciones que te hayas animado, porque finalmente valió la pena, valió la pena porque aquí estamos. Bueno, entonces tomas la decisión, te comunicas con la empresa, y empezamos todo el tema de preregistro de tu título en Estados Unidos, es decir, el tema documental. ¿Cómo estuvo esa etapa para ti? Pues realmente esto era la pandemia, fue en el 2020, de repente sí me tardaban un poco los documentos, el no saber con quién ir directamente, como que nadie en la universidad, nadie sabía, yo creo que era la primera persona a la cual yo pedía, o presentaba que quería pues mi registro de horas y todo lo que me pedían, entonces como que ellas también no sabían qué hacer, quién me lo iba a firmar, quién me iba a dar el documento, los documentos, y pues después de estar insistiendo, pues sí, no puedo decir que fue algo muy tedioso, muy largo, porque sí se me dieron la facilidad, digamos rápido, a pesar de la pandemia, pero pues bueno, sí fue así, me contestaron, digamos, no tan rápido, pero tampoco puedo quejarme que se tardaron muchos meses, no sé, creo que unos dos meses más o menos, se tardaron en darme todo lo que requería. Bueno, muy bien. ¿Cuánto se demoró en llegarte la aprobación? Más o menos, si mal no recuerdo, yo creo que unos tres o cuatro meses, no tengo la fecha precisa, pero fue menos de seis meses. ¿Y tú ya estabas estudiando antes de que llegara la convalidación, o en qué momento empiezas a colir a preparar su prueba? Pues yo creo que no, no estaba estudiando como debería hasta que me llega la aprobación. Cuando me llega la aprobación es cuando digo, esto sí ya es verdad, esto sí ya es real, tengo que ponerme las pilas y ponerme a estudiar. Creo que antes de eso, no, de repente veía alguna clase, pero realmente el banco de preguntas ni siquiera lo abría, o sea, no lo veía todavía cercano hasta que llegó la aprobación. Entonces sí, ahí es donde, híjole, ya hice conciencia y tomé los libros y me puse a estudiar. Ok, o sea, hasta que llegó la convalidación realmente dijiste, hola, esto de verdad es en serio, empecemos. Y cuéntanos un poco sobre tu preparación, además pues si me permites voy a adelantar a un algo importante aquí, a un dato muy importante y es, Coribet es de las guerreras, no quiere decir que quien lo pasa a la primera no es guerrero, pero es de las que insistieron, persistieron y nunca desistieron, porque Coribet tuvo que presentar dos pruebas EINCLEX para poder lograr ese tan anhelado más. Entonces, hablamos de tu etapa de preparación para el primer EINCLEX y para el segundo EINCLEX. Sí, bueno, creo que ya después de hacer una, de ver hacia atrás y ver ese primer examen, realmente creo que sí, honestamente no me preparé, no le dedicaba el tiempo adecuado, siempre era como que, pues si me daba tiempo estudiaba una hora y si no, pues no estudiaba. A veces pasaba semanas y, y no, realmente no, yo creo que a pesar de que yo ya la veía que era real, yo decía, yo creo que sí lo paso, creo que pues son cosas que yo veo o que vi en la escuela, como que no me hice ese, pues ese hábito de decir voy a tomar y estudiar real, sin embargo sí lo hacía, o sea, de por lo menos una vez a la semana lo hacía. Y bueno, pues también se me complicaba un poco el hecho de que, pues tenía que trabajar, mi esposo estaba, no estaba en ese tiempo allá en México, trabajaba aquí en Estados Unidos, entonces, pues yo trabajaba, me hacía cargo de, de mis hijos también, mi mamá me ayudó mucho en esa parte, yo hablé con ella y le dije, mira, ayúdame, por favor, a ver a mis hijos, mientras yo me voy a dedicar a estudiar y a trabajar, entonces no fue fácil esa parte, sin embargo, como un mes antes del examen, pues creo que fue cuando ya más puse a revisarme el banco de preguntas, empecé a hacer anotaciones, y entonces, bueno, pues me voy al examen, realmente yo no sentía como que, no había visto la magnitud del examen, creo yo, y bueno, se me hizo como muy fácil, como que sí lo paso, y realmente cuando yo salí de ese primer examen, yo salí como que sí lo había, sí había pasado, yo decía, bueno, sí había preguntas que realmente no tenía ni idea de a qué se referían, pero algunas otras, pues sí, y bueno, pues cuando me llega, bueno, checo los resultados rápidos, veo que pues no lo había pasado, y pues sí fue como un sentimiento de, híjole, pues no, no pude, ¿no?, como una derrota, como un desánimo, y sí real, sí entra un desánimo, bueno, en mi caso, y bueno, pues a partir de enero del 2023, yo ya sabía que no lo había pasado, y yo me programé, y dije, este año lo voy a volver a presentar, y lo tengo que pasar, o sea, ya vi cómo es, ya tengo como que la idea, tengo en mente, en forma general, qué es lo que tengo que estudiar, y bueno, pues entonces creo que ahí fue cuando ya le pedí, pedí un tutor para que me orientara, me dijera cómo empezar a estudiar, algo que debí haber hecho desde antes y no lo hice, y entonces Alejandra Barreto fue mi tutora, y ella realmente me ayudó mucho en orientarme, en decir cómo, cómo estudiar, porque sí necesitamos esa orientación, y entonces yo, pues estudiaba lo que, como ella me iba diciendo, realmente no me quise como poner a prisa de que lo tengo que pasar en dos meses, en tres meses, yo sabía que iba a cambiar el modelo del examen, pero no me estresé, dije, bueno, pues lo voy a hacer como sea, y en diciembre yo dije, lo tengo que presentar, entonces dije, tengo un año para llevarme la relax, estudiar bien, este, sin prisas, y bueno, pues me aboqué, pues sí, casi, casi todo el año, y al final del, del, ya casi los últimos dos meses, este, ya no pude encontrar asesorías con Alejandra, y pedí asesorías con Diana, y Diana me ayudó también muchísimo ese último mes, esa guía que ella da, como que yo decía, ok, ya todo el año ya vi todos los temas, pero ya estoy a un mes, entonces yo le decía a Diana, por favor, ayúdame, quiero como que darle un repaso a todo, porque yo en diciembre presenté el examen, y entonces ella me dio una guía de un mes, en que en un mes revisas todos los temas, y ese mes me apliqué, bueno, sí traté de aplicar a lo que ella me dijo, y pues sí, realmente siento que eso, ese último mes de estudio de todo, en general lo que yo ya había visto durante el año, me ayudó bastante, y bueno, pues sí, me fui en diciembre a presentarlo, y gracias a Dios lo pasé. Afortunadamente. En el primer intento, ¿cuántas preguntas se salieron? ¿Y cuánto tiempo te demoraste? Me salieron 85, 85, y me demoré, yo creo que unas 4 horas. 4 horas aproximadamente. Y en el segundo intento? En el segundo fueron el máximo, si no me equivoco, 150, o ciento, el máximo, no me acuerdo, si 145 o 150. Oh, por Dios, y aquí yo tengo una pregunta importante. Contáctanos escribiendo vía WhatsApp al más 1-407-990-3735. Porque hay todo un mito en torno a la pregunta 85, y si pasa más allá, y yo qué hago, y cómo me siento. Entonces, en esa segunda experiencia, ya obviamente ya llevabas la experiencia de la primera prueba, en cuanto a que sabías cómo era el tema del registro, ya tenías una estructura en tu mente. Voy a una segunda prueba, y cómo te sentías antes de la prueba, y cómo hiciste para manejar esa parte emocional, que quizás estuvo allí como muy latente. Bueno, seguí los consejos que me dieron las asesoras, Alejandra y Diana, el hecho de tomar mis recesos, el hecho de, por ejemplo, en el primer encuentro, yo me fui de mi casa al examen, que más o menos me hago dos horas. Entonces yo dije, bueno, me paro a las 4 de la mañana, salgo a las 5 de la mañana, a las 7 llego al examen, y ya a las 7 y media, 8, yo ya tengo que entrar a donde es el examen. Y esta segunda vez dije, no, o sea, no puede ser que yo me levante tan madrugada, porque pues tengo sueño, no voy a rendir igual. Entonces lo que hice es que fui, y me renté una habitación de un hotel, me quedé desde un día antes, repasé lo último que yo tenía dudas, y bueno, iba tranquila, iba tranquila porque yo sentía que había estudiado, tenía un panorama general de todo. Entonces realmente iba tranquila, me tomé mis recesos, entonces, bueno, creo que eso también me ayudó mucho. 160 preguntas, ¿cuánto tiempo? ¿Perdón? 160 preguntas, me dices que te fuiste a lo más, ¿cuánto tiempo te gastaste? Las 5 horas. Las 5 horas, se te cerró en las 160. No, fueron 150. Bueno, 150, gracias por la corrección. Muy bien, y se te cierra en las 150, y en ese momento, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Bueno, pues, yo pensé que se me iba a cerrar en las 85, pero cuando yo vi la 86, dije, ups, me empezó, empecé a pensar en el tiempo, porque yo dije, si casi que estoy a la mitad, y si me salen todas, las 100, casi 150, dije, pues, tengo que apurarme, porque yo iba con la idea de que había una probabilidad que me saliera en el máximo, entonces, realmente ya la última, la última hora, sí, sí, como que me estresé un poco, porque, iba yo, que en la pregunta yo creo que 100, y me faltaba una hora, entonces, todavía me faltaba, probablemente me salían las 50 preguntas, entonces empezó eso en mi cabeza, a decir, a ver, si me van a salir 50 más, si me falta una hora, casi que tengo que responder una por minuto, entonces, de repente empecé a pensar eso, y me estresé un poco, pero dije, a ver, calma, tomé un receso, a pesar de que ya faltaba una hora nada más, y dije, me voy a calmar, y lo voy a responder, pues, lo que sé, ¿no? Tal vez ya no me detuve tanto tiempo, analizando, las preguntas que no sabía, la leía, y, leía las respuestas, ya no me tomaba tanto tiempo en analizar, y contestaba, y bueno, pues, ya cuando se terminó, casi que terminé unos cinco minutos antes del tiempo. Dios mío, ¿sentías que lo habías aprobado? Sí, yo creo que dentro de mí, sí, sí sentía que me había ido bien, estaba también con ese, había trabajado con ese pensamiento de que si no lo pasaba, lo iba a volver a hacer, entonces no, no me sentía mal, de que, ay, no lo pasé, ¿qué voy a hacer? No, o sea, dije, bueno, si no, lo voy a volver a intentar, entonces, este, sí, yo creo que dentro de mí sí sabía que lo había aprobado. Bueno, ¿igual haces la trampita para los resultados, o esperas las 48 horas? ¿Qué hice? No, esperé las 48 horas, ajá, esperé, pague este, el resultado rápido, y, y fue que vi el resultado. Pues, felicitaciones, felicitaciones, así, yo sé que ya viene desde diciembre tu gran logro, pero yo siento que cada día uno, ya sientes esa, esa satisfacción del deber cumplido, de lo logré hacerte, definitivamente, soy de las de la lista, sí se puede, y así lo hubiese fallado, seguí haciéndole la lista de, sí se puede, porque no te ibas a dar por vencida. Felicitaciones nuevamente, Coribet. Bueno, ¿qué ha pasado con Coribet, aparte de ya que estás viviendo en Estados Unidos, en esa segunda etapa? Porque ya viene un segundo momento para ti. ¿Cómo lo has vivido desde que lo pasaste? Pues, yo me di cuenta que, o sea, el NCLEX en sí, no, no es todo, o sea, se tiene que continuar con el proceso, sí es un gran paso, pero todavía, digamos, yo hasta me siento que me falta, como que, ya una cuarta parte del camino, ¿no? Para, ya para poder, terminar el proceso, este, bueno, pues, entonces ya que lo pasé, pues, eh, Laura, me se comunicó conmigo, me, me dijo que, pues, ella me iba a ayudar con lo de la visa screen, entonces, pues, ella me, me ha ido orientando, eh, en los documentos, otro papeleo, ¿no? Otro, recabar documentos, firmas, hacer pagos, este, entonces, por eso digo, yo como que decía, bueno, ya pasé el NCLEX, ya, ¿no? Y sí, ya, ya, una, una parte ya, ya pasó, pero falta, sigue el proceso, ¿no? Entonces, pues, yo creo que el, el pasar me animó mucho a decir, va para adelante esto, tengo que terminarlo, no puedo dejar que pase mucho tiempo, y bueno, pues, ahorita estoy en ese trámite de la visa screen, ya solamente me falta lo del inglés, que bueno, pues aquí siento que de cierta manera lo estoy practicando, lo tengo que hablar porque, pues, mucha gente no habla español, entonces, en algunos lados tengo que hablar inglés, y es una práctica, ya es una práctica, entonces, bueno, ahorita estoy en, esperando, este, a tomar clases acá, y si no, bueno, pues, con el plan que Youth Nurses tiene de, de inglés también, estoy checando, este, si poder, pues, inscribirme al plan. Claro, y de hecho, de hecho, mira, ningún recurso en este momento te sobra, Cori, en este momento que tienes que presentar, vas a presentar que PT, hay el SOPAL de los exámenes. PT. PT, y ningún recurso te va a sobrar, ninguno, obviamente estar en el contexto norteamericano va a ser un plus adicional, pero, no lo pienses tanto, arranca, arranca con toda la oferta, con todo lo que te pueda ofrecer el programa, pues, sin lugar a dudas, aprovecharlo hasta donde te sea posible, y empezar, ¿no?, a que todo tu mundo gire en torno a inglés para que presentes la prueba, porque creo yo hasta donde mal no recuerdo, que ese sí es un requisito para poder tener la visa escribe, ¿sí? Así es. Y vas a estar un tiempo importante en Estados Unidos, entonces es aprovecharlo. Si yo fuese una colega tuya, y te digo, acabo de inscribirme a Youth Nurses, para poder presentar mi examen de convalidación de enfermería, Cori, ¿qué hago? ¿Cómo estudio? ¿Qué me dirías? Bueno, pues, primero, pues, te animaría y te diría que no es imposible, que si por tu cabeza pasa que, pues, que eso no lo puedes hacer, o que sientes que es mucho documento y mucho papeleo, ten paciencia, si se puede. ¿Cómo estudiar? Bueno, yo creo que cada quien tiene un método diferente de estudio, y lo he visto a través de las entrevistas que ustedes han puesto, los testimonios que han dado, cada quien tiene un método diferente. a lo mejor yo solo le compartiría la forma en que yo estudié, pero tal vez no es la forma que a ti te va a funcionar. creo que el que comiences con una asesoría es algo muy importante que tienes que hacer, y pues bueno, de ahí empezar a revisar, a mí lo que siento que me ayudó fue el banco de preguntas, el Archer, el Archer, el Archer era mi pan de cada día, diario, diario, tenía que, ya soñaba con Archer, y entonces, pues, yo le diría, preguntas, preguntas, y lee la, y lee los, ay, se me fue la palabra, los resúmenes que salen cuando contestas, ya, ya ve que cada pregunta, da este, un, un resumen, ¿no? del, por qué es la respuesta correcta, y yo siento que de ahí es donde aprendí muchísimo, de ahí yo leía cada, cada, este resumen, hacía anotaciones de, de ese resumen, este, obviamente que, en un cuaderno yo lo dividí por áreas, y entonces todo lo de endocrino, y todo lo de matrimonio, externo, y entonces, primero todo lo de endocrino, y, 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 anotaciones, preguntas solo de eso, me empapaba de, de un solo tema, no me metía en otro, aunque las clases estuvieran en, en otro tema, yo solo me metía en ese, y hasta que no entendía bien ese tema, no pasaba el siguiente, y entonces, así, y anotaba ese tema, terminaba, y entonces vamos con otro tema, preguntas, Archer, sobre, sobre ese tema, y, hacer anotaciones, y hasta que no entendía bien eso, no pasaba el siguiente, y así, así es como, yo le diría que, tema por tema, y que lo entienda, lo entiendo, lo entendieras bien, para pasar al siguiente. Mi amiga, yo quiero hacerlo solo, es que a mí, esas empresas, me dan la impresión, que eso es más plata, y eso es más papeles, eso como que es muy difícil, ¿tú qué me dirías? Bueno, pues, yo creo que, seguramente hay, más de una persona, que lo ha hecho sola, este, pero yo creo que siempre necesitas, una orientación de alguien, que ya pasó por el proceso, de alguien que, pues, que sabe, qué hacer, qué sigue, este, sobre todo eso, ¿no? Porque dices, bueno, ya, ya entregué estos papeles, y ahora, ¿qué sigue? Necesitas siempre, una asesoría, una orientación, por alguien que ya pasó por eso, entonces, bueno, pues, yo, yo, te invitaría que, pues, sí, buscaras a alguien, Yus Nurses, te va a ayudar a, a poder, este, a poder tener éxito, en tu proceso, porque realmente es eso, no es una ayuda, en, en todo este, es un acompañamiento también, en todo este proceso. Y eso, Yus Nurses, si es confiable, eso sí es seguro, no es carreta, lo que montan en las, no es mentira, lo que dicen en las redes ellos. No, bueno, pues no, yo creo que, hay muchas personas que pueden, pueden decirte que, que no, no es, no es mentira, no es un fraude, es real, es verdadero, y, y bueno, pues yo te lo, te lo recomendaría. Bien, tú dijiste al comienzo de la entrevista, ya para ir cerrando Coribel, dijiste, que al comienzo de las, dentro de las dudas que estaban en ti, era el tema de, es muy costoso, realmente, eh, costo, beneficio, hay una justificación, hay un equilibrio en ello? Sí, bueno, ahorita, yo entiendo, sé que ya hay otros planes de pago, cuando yo entré, era, era otro también, creo que, bueno, sí es algo, eh, que tiene que, uno tiene que pagar por, por esa orientación, por las clases que se nos dan, por el recurso, este, y yo creo que, pues sí hay un equilibrio entre ambas cosas, eh, yo creo que cada quien a lo mejor va a ver de diferente manera, siento ahora que ya los planes actuales no, no los conozco totalmente, pero sé que ya abarca, por ejemplo, el inglés, este, no sé qué otras clases, eh, pero bueno, hasta ahorita, eh, con, con el pago que yo hice al principio, pues, eh, se me ha dado la asesoría, me han ayudado en mis dudas, este, entonces, pues yo creo que sí, hay, hay un equilibrio. Ah, ok, muy bien, muchas gracias Coribert, por ese testimonio, pero sobre todo, gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en Just Nurses, eh, por permitirnos acompañarte, porque finalmente ha sido eso, tú nos diste permiso de entrar en tu vida, de entrar en tu proyecto, y esperamos haber podido, eh, hasta este punto, cumplido como las expectativas, que esto no termina aquí, claramente sabes que Just Nurses va a seguir contigo presente, en todo momento, hasta donde tú no lo permitas, de acompañarte en la oferta laboral, qué bueno que vayas mirando con, con Alex Arisa, el tema de tu hoja de vida, eh, que cada oferta que te llegue, la puedas analizar también, desde los, las personas que ya pasaron por esta etapa, y que conocen qué es, para que finalmente tomes la mejor decisión, eh, a preparar ese examen, PTI, recuerda que cuentas con nosotros totalmente, y cualquier duda, estamos para ti, gracias, gracias infinitas, y nada, nuevamente reiterar mi felicitación, y la de toda la empresa, por ese gran logro que tú dices, por no haber desistido, gracias por tu testimonio, Dios te bendiga. No, pues gracias a, gracias a la empresa también, yo estoy muy agradecida, por todo, porque sé que, eh, en algún momento, cuando César nos dijo, eh, pues que ya se iba a terminar, eh, ya no íbamos a poder tener acceso a las clases, pues también por el tiempo que ya llevábamos, este, pues también fue como que un, un, provocó un despertar en mí, ¿no? De decir, díjole, ya llevo tiempo, y no, no he hecho, pues, no he estudiado tal vez como debería, y yo hablé con, con el manejador de casos, y le, le pedí que por favor me diera un año más, y bueno, pues, él me dijo que lo, lo iba a ver, y sí, la verdad es de que, me dieron un año más todavía el acceso a las clases, y bueno, pues yo creo que sí, sí estoy muy agradecida por esa parte, porque sí, sí me dieron ese, ese chance, y también este, tú me mandaste un mensaje un día antes de mi examen, me parece, o el día del examen, y ese, ese mensaje también me, me animó mucho, el hecho de que yo iba a poder hacerlo, que fuera confiada, de verdad que ayuda mucho, ¿eh? Yo no lo esperaba, así como que ese mensajito al, al despertar, pero gracias, gracias por, por su acompañamiento, y pues bueno, pues a seguir adelante lo que sigue. Todo un gusto, todo un gusto para servirte, en todo lo que necesites, Dios te bendiga, y que tengas un feliz resto de día. Chao, chao. Gracias, hasta luego.